Tengo que confesar que estoy loco por ella Que la vida se entere, que la gente lo sepa Que me duele la vista cuando miro y no la veo Y me hace daño soñar si en mis sueños no la encuentro Quiero ser la sombra que le sigue a todas partes El agua fresquita que le quite la calor Quiero ser el aire cuando suspira su boca Ser el imperdible que le abrocha el camisón Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Un pellizco de luz, mi caramelo en el alma Ella es mi universo, la ilusión que me araña Y me muero de frío cuando no la tengo cerca Y me consume la sed si no bebo de su esencia Quiero ser la sombra que le sigue a todas partes El agua fresquita que le quite la calor Quiero ser el aire cuando suspira su boca Ser el imperdible que le abrocha el camisón Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te puedo dar para verte sonreír Dime si quieres la luna, yo la bajo para ti No preguntes la razón, es muy fácil de entender Te quiero porque te quiero y quiero quererte querer Dime que te quiero y quiero 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 y quiero que te quiero y quiero y quiero que te quiero y 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 quiero Gracias.